Sonia, Maxi, buen mediodía. Estamos en 27 de febrero y Chacabuco, en uno de los 26 cortes que ha dispuesto la corriente clasista combativa en esta ciudad, que se suma a un movimiento a nivel nacional similar, por un reclamo. Estamos con Eduardo del Monte, justamente uno de los representantes de la CCC. Eduardo, ¿cuál es el reclamo puntual por el cual se están llevando estos cortes? Nosotros estamos planteando que en una consigna general nacional decimos que hay que decirle no al FMI, que la única deuda legítima que hay es la deuda que hay con el pueblo, que necesita en este momento pan, tierra, techo y trabajo. Y bueno, lo que estamos planteando es que se suspenda el pago de la deuda ilegítima y fraudulenta que heredamos de Macri, que se investigue, que se meta a presos a los responsables de eso, que nos endeudaron en 44 mil millones de dólares. Y mientras tanto se usa ese dinero para parar la sangría de la nación y resolver las emergencias populares, que son enormes. Reactivar particularmente la pequeña y mediana industria nacional, para que es lo que da realmente trabajo. Y permita que la gente pueda tener acceso a una vivienda a través del trabajo. Y ese es el planteo nuestro. Nosotros escuchamos del expresidente Macri decir que él en dos minutos resuelve este tema. Y no dudamos que sea así. Lo que haría sería endeudarnos nuevamente, hipotecar nuevamente el país. A más generaciones todavía ya nos endeudó a 100 años y seguir endeudándonos más y seguir con la estafa. Eduardo, te consulto, digo también por información de servicio, la información era que cortaban a las 12 del mediodía, ya estamos en hora. ¿Cuándo se van a levantar estos cortes? Sí, los cortes se van a levantar en este momento. En todos lados se están levantando en este momento. Lo que le decimos al gobierno es que tiene que poner en la decisión, que es difícil, tiene que poner sobre la balanza las necesidades del pueblo prioritariamente. Los chicos que están pasando hambre, hay 45% de pobreza, hay en Rosario más de 70.000 desocupados. Todo eso tiene que tener respuesta. Y la plata que tiene que salir de aquellos que se han enriquecido todo el periodo de Macri, que se siguen enriqueciendo ahora, las grandes exportadoras, los bancos, todos aquellos que se siguen llenando de plata ahora, y los grandes usureros que son los que nos quieren imponer a la nación argentina, pérdida de soberanía, imponernos leyes desfavorables a los trabajadores y dejarnos en la peor de las condiciones. Eduardo, estas manifestaciones obviamente que son entendibles, hay gente que coincide, hay gente que no, pero sí nos hemos encontrado en cada uno de los lugares donde nos detenemos con mucho bocinazo, personas que pasan, digo, ciudadanos de a pie de la ciudad, que insultan o no están a favor de la modalidad, digo, eso se puede rever, no lo quieren rever, es la manera que consideran ustedes que tienen para expresarse. ¿Por qué el corte y no otro tipo de manifestación? El problema es que somos los nadie, si nosotros somos noticia a partir de que protestamos, porque si no, nadie no tiene en cuenta a ningún nivel del Estado, todos te van tirando las miguitas de la torta, y lo que nosotros queremos que se ponga en discusión en la Argentina, es la torta que tenemos que es enorme, gigante, es riquísima, vemos pasarlo camiones llenos de producción que se va afuera, se la embolsan unos pocos que se la mandan afuera, y esa es la discusión, acá el problema del FMI no es un problema de lo desocupado, es un problema del pueblo argentino, lo que me asombra, o no tanto, es que no se discute en él la campaña, no aparece como tema de discusión, ningún candidato plantea nada en relación a este tema, y es una vergüenza.